Riquísimo Hola, hola, bienvenido a mi canal Pan Comido con Canelita y pues estoy muy contenta porque ya puedo continuar con más recetas para ti ya después de 20 días pues de esta enfermedad de COVID gracias a Dios pues salimos adelante y pues estoy muy pero muy muy contenta y muy agradecida y pues bueno en esta ocasión te traigo la receta del ponche de frutas que no puede faltar para esta época navideña bueno a mí me ayudó en lo personal muchísimo estuve tomando mucho ponche de frutas porque tiene muchas vitaminas y cae perfecto para pues nuestra garganta entonces bueno vámonos con la receta pero antes te invito a suscribirte a mi canal es muy fácil solo tienes que activar la palabra suscribirse y también activa la campanita de notificaciones para que te avisemos cuando suba una receta nueva ahora sí vámonos con la preparación pues ya tengo aquí todos mis ingredientes que yo normalmente le pongo al ponche y bueno esto las cantidades bueno va a ser depende de cuánto ponche vayan a preparar yo voy a hacer una ollita pequeña van a ser unos 3 litros aproximadamente y vamos a ocupar manzana manzana amarilla también pueden ocupar la roja pero a mí me gusta más ocupar la amarilla también vamos a ocupar guayaba en este caso bueno la guayaba que yo tengo es una guayaba grande y voy a ocupar 4 guayabas también le vamos a poner tejocote y el tejocote no debe de faltar por supuesto le va a dar todo el sabor también le vamos a poner caña y en este caso pues esta caña ya está pelada y así yo la pude conseguir también vamos a ocupar un poco de jamaica la verdad es que a mí no me gusta ponerle tanta jamaica pero le voy a poner unas 7 florecitas nada más y eso es pues para que le dé un poco de colorido pero no queremos que la jamaica predomine el sabor también le voy a poner un trocito de canela y aquí tengo ciruela pasa pasitas y arándanos algo que a mí me gusta ponerle es un poquito de té de limón y este té pues es un té muy rico es cítrico y bueno le vamos a poner solamente poquito para que le dé ese toque cítrico y para endulzar podemos utilizar panela o piloncillo también azúcar normal, azúcar morena o también azúcar mascabado mientras picamos toda nuestra fruta vamos a poner nuestros 3 litros de agua en una ollita y le vamos a poner el trocito de canela en este caso estoy partiendo la guayaba y la manzana y también la caña en pedacitos pequeños y bueno la guayaba pueden quitarle los huesitos si quieren o dejarla con los huesitos y los tejocotes bueno aquí los pueden poner así directamente en la olla o también los pueden partir o si gustan también los pueden pelar yo en este caso los voy a pelar es muy fácil ahorita les voy a enseñar cómo para pelar los tejocotes bueno aquí tengo ya una ollita con agua muy caliente y lo que voy a hacer es poner los tejocotes y lo que va a pasar con estos tejocotes es que se van a ablandar un poco y pues va a ser fácil poderles quitarles la piel del tejocote los tejocotes llevan 3 minutos aquí en agua muy caliente y aquí es donde se les empieza a levantar un poquito la piel entonces bueno ya están listos para poder pelarlos y los vamos a ir pasando en agua agua al tiempo para que no se nos oxiden tanto ya tenemos nuestra agua caliente con la canela y le vamos a empezar a agregar la fruta los tejocotes las cañas y la manzana y la guayaba se la voy a poner un poquito más adelante ya que la guayaba es muy blandita y también le voy a poner aquí de una vez las pasitas y los arándanos también le voy a poner el piloncillo las hojitas de jamaica y también el té de limón y vamos a esperar ahí a que hierva un poco que agarre el sabor de toda nuestra fruta pues ya lleva 15 minutos el ponche y le voy a agregar la guayaba y miren qué bonito color ya tiene nuestro ponche y huele delicioso también le voy a agregar azúcar mascabado para que también agarre el colorcito cafecito del azúcar así es que ahorita lo vamos a probar y ya huele súper súper rico y a volumen bajo vamos a dejarlo que hierva pues ya lleva 35 minutos el ponche y aquí como podemos ver la manzana ya está bien cocida está bien blandita y ahorita lo voy a probar qué tal está de azúcar y como le falta un poco de azúcar le voy a poner pero le voy a poner ahora azúcar normal y con esa yo creo que ya quedaría y lo que voy a hacer es sacarle el té de limón y esto huele riquísimo tiene un color muy bonito y pues ya quedó nuestro ponche pues ahora sí a disfrutar de este rico ponche riquísimo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!